Hola Vigilantes, hoy os lo ha bienvenido a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de El Imperio de las Tormentas de John Scopron. Una novela que cuenta la historia de dos personajes y como sus caminos se entretruzan y enlazan lo suficiente como para continuar juntos en busca de venganza y poder. Clave número 1 La novela la publica el sello Minotaur en su habitual tapa blanda con solapas. Tiene 384 páginas y la portada le queda como un guante a la historia. Clave número 2 El Imperio de las Tormentas es un territorio conformado por un conjunto de islas cuyas fronteras defienden los biomantes, capaces de manipular la materia para crear horrores y monstruosidades. No les importa el coste que pagar hasta que dejan viva a una joven de uno de sus experimentos. Un guerrero de la orden de Vincen decide romper todas las normas de dicha orden para entrenar a esta joven y darle todas las herramientas para que consume su venganza. En otro rincón del Imperio, Shadi la cabra se ha librado de una tripulación y ha conseguido un barco solo con la ayuda de un muchacho de ojos rojos que además de haber sobrevivido a la enfermedad que causa la adictiva droga del coral, le ha demostrado tener las manos ágiles y la fuerza necesaria para que ella decida convertirlo en un hombre de tomo y lomo del círculo para que nadie vuelva a subestimarlo y cuestionar su poder. La trama podría techarse de masticadas. Con los códigos del norte por medio, la venganza puede resultar un plato mucho más solemne. El ansia de protagonismo de Red con sus ojos rojos que da esa sensación de esconder muchísima ternura, resultan personajes muy entretenidos en la medida de lo expuesto. Pero en líneas generales sí que es un conflicto bastante explorado ya con una combinación de elementos que sabemos que funcionan y muy bien. Y en este libro lo demuestran. La novela cuenta la historia de estos dos personajes, Hop y Red, y cómo sus caminos se entrelazan si se entran juntas lo suficiente como para que sus diferentes objetivos formen uno solo. Se trata de personajes muy potentes, muy carismáticos y son gran parte del trasfondo y de la trama. Además tenemos un conjunto de personajes secundarios que le aportan mucho a la historia y embellecen la lectura, aportando un poquito de crítica social, entre otras cosas. Clave número 5 Obviamente me he quedado prendada a los personajes debido a que sobresalen en prácticamente todos los aspectos del libro. Si bien que es cierto que el autor se centra mucho en sus protagonistas, también tengo que decir que no deja sin explorar ni explotar el mundo en el que se desarrolla la trama. La ambientación, las localizaciones, los detalles, la amplitud del mundo en el que nos sitúa, dan mucho de sí a la trama. Con un toque de aventura pirata, una buena ración de entrenamiento samurai, una buena remesa de descaro callejero y un destacado aroma a gangster, las escenas de acción son explícitas, viscerales, sucian y amenizan mucho el relato. Las descripciones cumplen su función sin dramatizar en exceso. No se limita a seguir a los protagonistas de un lado a otro o algo que hace la novela dinámica y entretenida. El lenguaje y la narración en mano de cada uno de los narradores protagonistas o no, se distingue perfectamente de qué voz proceden. Y eso añade mucho más carisma a la lectura. Número 6 Lo que más aprecio de la novela es que aunque la naturaleza de la trama no sea nada novedoso en sí, sí está bien planificado, está bien asentado, está muy bien programado y deja muy bien asentado lo que considero una muy buena base para una muy buena trilogía. Además, la acción está muy bien dosificada y mantiene al lector pendiente del avance de la historia, algo muy importante en esta lectura. En definitiva, es la novela perfecta para calmar esas ansias de aventura descabelladas. Eso es todo por mi parte. Recordad que abajo en la descripción tenéis un enlace a la reseña completa. Compartid en los comentarios qué os ha parecido la novela, si ya la habéis leído o a qué estáis esperando si todavía no la habéis hecho. Recordad suscribiros, darle a like si os ha gustado el libro y compartidlo. Nos vemos en el próximo.